Gracias a la presión y a todo el proceso de movilizaciones que comenzó el pasado 8 de febrero hemos alcanzado un preacuerdo en el Convenio de Ahorro para los años 2024, 2025 y 2026. Las mejoras que se han conseguido son una subida acumulada en tablas entre un 11,40% y un 14,40% según el IPC, un incremento mínimo del 11% en los próximos tres años, con lo que quedaría una subida del 5% en el año 2024, el 3% en el año 2025 y otro 3% en 2026, más un pago único del 3% de nivel 6 y un incremento del 3% si el IPC es superior. Además, tres días adicionales de libre disposición, uno cada año. Se garantiza la aplicación de los incrementos de convenio para toda la plantilla sin verse afectados por adecuaciones progresivas, sin movilidad geográfica y sin recortes ni cesiones. Desde Comisiones Obreras consideramos este preacuerdo como un primer paso en nuestros objetivos, principalmente a nivel salarial. Además, hay que recalcar que lo hemos conseguido sin ninguna cesión a la patronal. Aunque aún queda mucho por seguir reivindicando, como las medidas de mejora del clima laboral, seguiremos trabajando para lograrlo en la fase de redacción y en cada empresa. De nuevo, queremos agradecer el apoyo de las plantillas en todo este arduo proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!